Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sin Límite de Foro 4? Les recordamos que estamos una vez más de vuelta por acá. Una producción de Foro 4 patrocinada por Cafenio. Y me encuentro nada más y nada menos que con mi amiga Alma Sesma. Buenos días, Alma. Muy buenos días. Muy feliz de estar aquí. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, Abraham Sierra, que ya nos había acompañado en la edición pasada de Sin Límite. Y hoy lo tenemos de vuelta. Abraham, bienvenido. Muchas gracias a ustedes y buenos días por invitarme nuevamente, siempre con una variedad de temas que traen. Y pues aquí estamos el día de hoy. Oye, en esta ocasión, Abraham, te invitamos, digo, la verdad es que es un tema un poco, digamos, corto en términos de lo que pudiéramos lograr hablar. Pero es interesante porque creo que a todas las generaciones han tenido su etapa en la que han tenido que utilizar palabras o abreviaturas para comunicarse y la forma en la que se comunican entre las personas. Si me voy para atrás, no sé si recuerdas, pero no sé si en el caso de tus papás, o tus tíos, o etcétera, se comunicaban con refranes, ¿no? O sea, todo es como de que, ah, por la víspera se conoce al no sé qué y no sé. O sea, todo, todo, todo lo relacionan con refranes. Entonces es una forma de comunicar como que ha ido evolucionando. Después me acuerdo, por ejemplo, en el caso de mis hermanos, que mi hermana hacía, eh, map, map, o sea, no sé, juntas, juntas letras y significaba mejores amigos por siempre hasta la eternidad juntos. Ah, la de maps. Sí, pues, o sea, entonces ha ido evolucionando esa forma de comunicarse. Llegamos al 2022 en el que tenemos dos formas de comunicarnos. Bueno, seguimos abreviando palabras como el famoso GPI, que es GPI a todos los lugares a los que visitas. Y luego también viene el tema de usar emojis, gifs, stickers para comunicarse en las redes sociales. Entonces vamos a ir abordando un poco ese tema, pero nos vamos desde atrás, si te parece. Vale. ¿Por qué nacerá el tema de usar refranes para comunicarse? Pues yo creo que esto ya es algo... Cultural. Cultural y además con un arraigo de años, pues, impresionante. Desde yo creo unos 100 años o más. Como hay frases que a veces escuchamos el no por madrugar, el amanece más temprano, el que si voy llegando, como si los perros ladran porque voy caminando. Que es el... Que son muchas frases o todo esto y lo otro que vienen del libro del Conquilco de la Mancha. Y que hasta la fecha seguimos a veces como que diciendo varias frases que son de ese libro porque muchas veces no conocemos de ese libro. O como ahorita lo mencionabas, pues en la época de tus papás o los papás o los de alma, pues también para comunicarse utilizaban otro tipo de lenguaje, otras palabras y todo. Y fíjate, hace poco vi una serie que se llama Una Bomba. Que básicamente se basa en un terrorista estadounidense que mandaba puras cartas avisando que iba a hacer un atentado o la carta era una bomba y todo. Y contratan a un científico en lingüística forense. Y él, durante unos años, es el único que puede dar con la identidad de la persona a través de cómo escribía las palabras que utilizaron. No, pues esta palabra se utilizaba, no sé, en 1984 y se usaba mucho en las regiones de Montana, en Estados Unidos. Entonces también hay muchas frases que se dan de manera regionales y que, pues no sé, aquí en Sonora puede que nosotros diga mucho el GPI, el tema así. El PAI. O vamos al tema, dices, cultural, pues las famosas, el APAPUCHI, el STARBICHI, puras de esas, que viene alguien de fuera del Estado. Y cree que le estás diciendo malas palabras, ¿no? Sí. Entonces está muy interesante. Ha sido, creo yo, un canal nuevo el hecho de comunicarnos a través de las redes sociales. Pero, ¿qué hace que, por ejemplo, a nosotros, yo en lo particular, yo no uso refrenes, no me lo sé? Pero es algo muy cultural y muy mexicano. Entonces, ¿tú crees que tenga que ver con el tema también de la lectura? Digo, que estás metido en eso, un poco. Pues sí, porque, a ver, bueno, ahorita te comentaba acerca de lo que es parte de la mancha. Y pues como alguien, pues va, todo tiene un inicio, ¿no? Entonces, alguien que dice el refrán a otra persona, es porque, no sé, si yo te digo un refrán de un libro, es porque yo lo leí. Y puede que dices, ¿de qué grado? Y apenas leí el libro, pues tú vas a seguir repitiéndolo. Y es así como se da la cadenita. Entonces, todo nace a través de algo, alguien lo leyó, o alguien, pues tuvo la urgencia de hacer la abreviatura de la palabra y todo. Entonces, desde una manera, iniciando, pero pues temas de refranes yo creo que sí vienen mucho del tema cultural, literal. Sí, porque, bueno, son refranes que hemos venido escuchando desde hace tiempo y de la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, incluso desde antes. Y como dice Abraham, o sea, uno lo va diciendo, se graba y tú lo vas repitiendo y así se va haciendo una cadenita. Igual, las palabras que utilizamos hoy en día, yo me acuerdo que mis amigos utilizaban el GPI y yo, ¿qué es? ¿qué es? Hasta que pregunté y luego, pues es gracias por invitar y desde entonces ahí estoy, úselo, úselo. Entonces, aunque no quieras ir. Aunque no quieras ir, realmente, siempre lo utilizo. Pero así pasa, ¿no? O sea, se van pasando esas palabras, esas frases y se nos van pegando y ya nosotros los vamos utilizando, incluso a veces sin saber qué significan. Llega un punto en el que se llega a exagerar. ¿Qué es lo que se llega a exagerar? Pues es que a veces, no sé. Es que depende, ¿no? Depende de la persona, el típico de que, de tanto que le dices, es tuyo. Es que si hay personas que, a la torre, ¿no? O sea, hablan con abreviaturas muchísimo. Sí. DMS, ¿no? Demasiado. Ajá, todo, TDBN, todo bien. El YOLO. Vamos a empezar a hablar con abreviaturas, pues estoy listo por eso. El YOLO, Dios santo, hace, estaba en la secundaria. No, ¿cómo? Los básicos, G, A, D, C, F, C, D, D, con el favor de Dios. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Si Dios lo permite, dijo Bad Bunny. No, no es cierto. A ver, les pregunto porque es común que en redes sociales, ya tenemos, hemos hablado de esto, tenemos muchas generaciones que estamos conviviendo y es bien divertido como a veces los más grandes quieren comunicarse con nosotros y hasta ellos mismos se autodenominan chavos rujos por querer utilizar el GPI, ¿no? Entonces está muy divertido. Es como un choque generacional interesante en el tema de la comunicación. Ya partiendo ahora sí en el tema digital y que es lo que creo nos concierne un poco que también a final de cuentas, pues venimos a romper en el tema digital. Pues qué interesante como ahora ya podemos hablar sin palabras, ¿no? O términos, creo yo, de palabras, este, ahora en el tema de las, no sé, de las relaciones que sales con personas y todo y que dicen, oye, pues esta persona me, me gochó. Ah, sí. ¿De qué? Cochear. Ah, 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 ah. Y que, pues yo cuando decían, pues a qué se refieren, estoy aquí un día paranormalmente tan, tan inculto, dije, pues voy a buscar la palabra y ya después ya entendí. No, pues cuando te dejan de contestar mensajes. No, pues sí. No, no, no. Y está muy divertido porque, por ejemplo, también todo el tema de cómo se refieren a los hombres. Con, con la N, V y Z. Que a final de cuentas es carrilla, pero no es carrilla. O sea, y tú dices, ¿qué, qué onda con esto, no? O sea, está como de, ¿qué, qué pasa con? Como. O, o también de mismas comedias, como, no recuerdo el nombre de este, de esta persona. Tripeante. Que dice, ahorita que dice como los hombres, ¿no? Que le ponen como un pseudónimo que el cucaracho. Ah, el cucaracho, claro. O sea, ya saben, o sea, ya saben como que es un cucaracho, pero que es una persona. Ya sabes, ¿a qué tipo de hombre te refieres o qué tipo de persona, no? O sea, de que cumple con ciertos estereotipos. Es como un perfil. Ajá, sí, es cierto. Oye, y ahorita que comentabas eso de que ahora ya no se necesitan palabras para comunicarte, es cierto. Hay veces que tengo chats con mis amigos. ¿Estás seguro que puedes ligar con una persona de Alemania con puros emojis? Ajá, es lo que te iba a decir. O sea, tengo chats con mis amigos de que hablamos por puros stickers, porque incluso los stickers tienen frases o con la acción que hace la persona del sticker, ya sabes lo que la otra persona te quiere decir. Y es cierto, o sea, imagínate hablas con un extranjero. Yo no sé por los tres mismos stickers, no, la ranita secándose el sudor. No, es que son stickers. El Andrés Johnson tirado en el suelo llorando. Y creo que esto ya no es tanto como que de manera entre amigos y todo, sino que... No, ya pasó a comunicarse en los grupos formales. De trabajo, formal, en la escuela. Está horrible. Los papás, los abuelos. Voy a buscar un sticker. A ver, busquen su sticker favorito. Cualquier cosa, quedo pendiente. Sí, oye, mi jefe, mi jefe en mi trabajo también cuando nos da un recado, un aviso de que, ah, mañana va a haber cierta cosa y nosotros de que, ah, muchas gracias, hasta mañana manda un sticker de bien hecho o nos vemos mañana o estamos al pendiente. Entonces, sí, o sea, ya no es algo de jóvenes, ya es algo de todas las personas, pero son muy útiles porque sí nos ayudan a comunicar. Y ustedes tienen stickers propios, porque yo sí. A ver. Ay, yo no. No, de mí, no, pero sí tengo así como favoritos, a ver. No, sí. No, están de acuerdo, en verdad lo digo, o sea, están de acuerdo que ya te puedes comunicar con una persona que siempre, o sea, es difícil comunicarte con vos, pero con emojis no hay problema. O sea, ¿cómo ha cambiado la forma de comunicarnos actualmente? La gente que se contesta por comentarios en Facebook, con GIFs. Ah, dale. O en Twitter. Y que van haciendo todo un hilo, ¿no? Sí, en Twitter. Sin necesidad de escribir. Ajá, o sea, simplemente con GIFs y tú dices, y hasta tú le entiendes que ni siquiera estás en la conversación. Ah, dentro del contexto. Exactamente. Sí, sí, sí. Este tema nos viene a beneficiar un poco, pero ¿creen que a final de cuentas llegue un momento en el que realmente, o sea, el tema de los stickers, los emojis, el abreviar y todo eso, se vuelva realmente parte de la cultura de la sociedad en general y que lleguemos a no comunicarnos con palabras. O sea, que casi lleguemos a tener el alfabeto chino y puras de esas en las que son, si se creas de cuenta, ¿no? O sea, un emoji dice más que mil palabras, dijeron por ahí. Sí, pues yo creo que eso ya depende más de las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Porque, o sea, nosotros podemos ir comunicándonos así como lo hacemos ahorita, con emoji. Y luego por telepatía. No, espérate. Por telepatía. Alma, ¿entiendes lo que estoy diciendo ahí? Sí, yo así que ya, ya lo capté muy bien. Perfecto. No, una vez me sentí muy, muy grande ya porque tengo una prima que tiene, va a cumplir 18 años ahora en septiembre y fuimos a cenar, fuimos, estábamos cenando y no sé qué me estaba contando y me da una palabra, me da una palabra y yo así que, ¿qué significa? Y lo me dice, es como cuando estás como muy acaramelada con una persona. ¿Qué palabra es? No me acuerdo, no me acuerdo, pero era como una abreviatura en inglés que entre ellos, o sea, los de 18 para abajo la utilizan mucho. Y yo así como los que están en la prepa y así yo de, ¿cuándo surgió que yo no la conocía? Y me dice, ay, no, si nosotros o sea, en la prepa la usamos demasiado todos mis amigos o de otros salones. Y yo así que, pero ese era el significado, algo así como que cuando estás muy juntita con tu pareja y así yo de que, y me sentí muy grande, o sea, dije... Acaramelado también, mira. O sea, y yo así que, ¿cómo? O sea, tengo tres, dos años más, no, tres años más que tú y no me sabía esa palabra y sí me sentí muy mal al respecto a la verdad. ¿Tú crees que estamos envejeciendo muy rápido? Pues... ¿O aplicamos la de las señoras? Es que las nuevas generaciones... Digo, la nueva generación va a ser la generación COVID, ¿no? Sí. No quiero pensar yo. Bueno, sí, la generación COVID. No estamos tan lejos de los de 15. Pues no, realmente no, cinco años, seis años. No deberíamos estar tan lejos. No sé, no sé en tema generacional qué tanto vaya a ser ese brinco. Pues estás de acuerdo que la generación que está arriba de nosotros llega a tener hasta 30 años. Así es. Pero fuera de ahí, ¿para abajo quién sigue? ¿Los que tienen 18? Los que tienen 18. O sea, va a ser la brecha más corta. Pues... El rango. Pues sí. O sea, yo ahorita que decía, dame el tema de poner el ejemplo de tu sobrina. De mi prima. De tu prima. Yo tengo un sobrinito que tiene 11 años. Y se la vive en TikTok, se la vive en YouTube y todo. Viendo videos de... ¿cómo se dice? De personas jugadas y así. Y digo, ¿qué caso tienes que ver a una persona jugada? Mi mamá dice lo mismo. Y se solta riendo y yo, pues, ¿cómo te puedes soltar riendo con alguien, viendo a alguien jugar? O sea... El de los huevitos, ¿así? O cosas así, pues. O hay misma generosita que haces el de los ruidos, que hay mucha gente que le gusta... Ah, el ASMR. Ay, a mí me encanta. Yo lo escucho para dormir. ¿Qué yo decía? ¿Qué significa ASMR? O sea, que es algo de... Es como... Sin sonido acá. Respuesta sensorial autónoma. Entonces, cuando haces un sonido, tu cuerpo reacciona al sonido o al movimiento y crea una... Una... Pues una... Usa una respuesta sensorial, pues. ¿Tú qué batallas a veces para dormir deberías escuchar? Sí, ¿no? ¿Por qué? O sea, voy a dormirme con la... No, o sea, de verdad te ayuda a relajar. Yo en lo personal, yo batallaba mucho para dormir. Y la alma pisa en el lado después de escuchar esa cosa. Y yo lo empecé a escuchar, hay diferentes tipos obviamente, pero te ayudan a relajarte, como a entrar así como que... Sí, como a relajarte y ya lo apagas y te quedas dormido mejor, más a gusto. De verdad funciona. Oye, pero mi parte favorita es que en verdad a veces llegas a agarrar lo que... O sea, el vocabulario de otros... De ramas, digamos, de las ciencias para hablar, ¿no? O sea, yo no sabía que PX era paciente hasta que un doctor me dijo que PX era paciente, pues. ¿Estás de acuerdo? Pues también términos entre ellos. Y RX es radiografía. También términos entre ellos, ¿no? Es como los mismos policías que tienen... Ah, 10, 4, 96, 94. Sí, cosas así, pues, de que son para comunicarse. O sea, como la del águila está en el nido de la... Está el diario de una princesa acá. Ajá. El águila está en el nido. Sí, 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 sí. Pero, bueno, el fondo de todo esto es la comunicación. Y la comunicación creo que está avanzando demasiado rápido, ¿no? Llega un punto en el que dicen, ¿qué dijo? Ajá. Este, pues, ya no ocupas estar escuchando a la persona en su honor. Le pones el... El, así, que se adelanta el audio. El un punto 5 o 2, o sea, que... Y tan rápido que dices, ah, sí, sí, le entendí. Y yo. Sí, yo también, ¿eh? Yo, yo sí, siempre. Casi, casi, casi volando ahí de todo. Yo nomás tengo un tema ahí con ese tema, o sea, yo tengo... Cuando digo un tema me refiero a un problema, pero realmente no es un problema. Cada vez estamos dejando de escuchar más o algo por el estilo, ¿qué opinas? O sea, al hablar de esta forma, al abreviar, al escuchar el 1.52X en WhatsApp, al hablar por llamadas tres segundos, o sea, sí dejas de escuchar y de comunicarte realmente. O sea, cada vez pareciera que estamos más cerca, pero realmente estamos más lejos. Pues sí dejamos de escuchar, a veces dejamos de, yo creo, de también entrar en temas, este, como, pues yo creo, podría ser la empatía, o también podría ser, este, algún problema emocional de alguien, que, que pues, esa persona sí necesita comunicarse verbalmente con alguien, pero pues, ahorita hay que pasar, no sé, oye, José Luis, ¿sabes qué? Ya tengo que ir a otro lado, mándame un WhatsApp. El rato, el rato nos contestó, pero pues tal vez, José Luis necesitaba decirme algo que ahí como que quería desahogarse, o yo con algo y, pero el rato me dice, no, o sea, es que, mándame un mensaje al rato. Y sí, pero pues me está contestando ahí o cosas así, pero no es la misma con la que la certeza o la seguridad con la que yo me quiero desahogar con esa persona, y ahí es cuando ya entro también en algún sentido, pues, pues, está la ansiedad, la depresión. Que para muchas personas es algo que es, en la actualidad, jóvenes de nuestra sociedad afecta, y un poco más abajo, pues, también les afecta, pues, porque ellos, su manera de hacerlo para sentirse de sí mismo mejor, es eso. Sí, como cuando dicen de que las parejas, cuando tienen algún problema o algo así, que dicen muchos, es que prefiero hablarlo en persona porque por mensaje a veces se puede malinterpretar algo que te digo y realmente no te lo quería decir así. Y es verdad, o sea, a veces un mensaje lo queremos expresar de alguna manera y la persona lo puede malinterpretar y se puede hacer un problema más grande, ¿no? A ver, yo en lo personal siempre he dicho que hablar en persona o, por ejemplo, por teléfono es muchísimo mejor que por mensaje. Así es. Porque puedes escuchar a la otra persona cómo se está expresando, sea un tema serio, feliz, triste, lo que sea, o sea, puedes escuchar a la otra persona cómo se está expresando y lo entiendes mejor y empieza eso, la empatía y todo eso, y yo siempre he dicho que es mejor. Es que la forma que dices tú de leerlo es, si yo ando enojado, lo he enojado. Y si necesito una coma de mal y yo lo leí de esa manera así, tan largo y enojado, o si ando feliz, lo interpretamos de distintas cosas. Sí, o te pone un corazón, te pone gracias y crees que está enamorada de ti. Entonces sí sucede. O sea, está muy difícil. Y lo que yo quería plantear era, creo que en el tema de la comunicación y directamente estamos perdiéndole el valor cada vez más al hablar y al comunicarnos realmente. O sea, no sé, no tan bien. La verdad es que llega un punto en el que dices tú, ay, no lo voy a hacer. Pero hace cinco años o menos, en Año Nuevo tú describías cuatro párrafos de un mensaje a cada persona, ¿no? Y hoy a lo mucho festejas, o más bien, bueno, en lo personal, ¿no? A mí en particular, no me motivó a estar escribiendo. Porque te llevo un mensaje reenviado. Reenviado muchas veces, dice WhatsApp, no. Una lista de difusión. No, lo que, sí, sí, 100% eso. Y lo que quiero decir es, en lo particular, yo en Año Nuevo dije, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es curioso pensar, tú lo mandas. Y no porque quieras esperar algo a cambio, sino tú lo mandas. Pero la gente está con su familia, tú también estás con su familia. O sea, creo que a veces el dispositivo del celular sí llega a afectar la comunicación. El qué dijo, ¿no? El qué estamos hablando. O sea, simplemente yo tengo el programa y ya agarré yo el teléfono cuatro veces, pues. Digo, el mundo nos está cayendo y ya me llegaron seis mensajes. Y yo estoy así como pensando en qué me están diciendo por aquí, comunicándome por este lado. En vez de darle comunicación a lo que estamos hablando. O sea, es una autorreflexión personal. Y dices, wow, o sea, madres, ¿no? Preocúpate. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, la tecnología y las herramientas de comunicación vienen a ayudar a conectar. Y nos están desconectando un poco más. Entonces, yo sí creo que el tema de las abreviaturas, el tema de la comunicación, es algo cultural. El tema de los refranes, lo que platicábamos, ¿no? O sea, creo que es general que todo el mundo sabe que es MAPS. Yo creo que si te vas a la... Es más un tema no generacional, sino por etapas. Pues, seguro que si vas a la primaria y dices MAPS, seguramente ya no se dice MAPS, pero se dicen de otra forma. ¿Sabes? Ay, Dios, me da como que me guiña. Pero está bien porque ahora es bilingüe. Ahora es bilingüe, pues. Oh, yes. Ok, ok, yes. No, no es cierto. Pero sí creo, entonces, que sí, es un tema de etapas. ¿Sabes? O sea, yo cuando tenga 50 años, a lo mejor sí digo, el que madruga a Dios lo ayuda. Sí, en 50 años venimos a grabar de nuevo para ver qué tanto hemos cambiado la forma en la que nos comunicamos. Pero fuera de eso... Y si no me invitan a decir, eh, GPI lo voy a decir. Si no. Entonces, sí es un tema de, creo yo, eso más que nada de etapas. Lo que sí se me hace preocupante un poco en nuestra generación es que cada vez dejamos de conectar más con las personas. Eso sí. Es difícil. O sea, es difícil porque hay tanta información que no necesitamos que alguien más nos la diga, pareciera. ¿Sabes? Hasta si quieres saber de ti, ya no ocupas que un amigo te diga, oye, le estás regando en esto. El internet te lo dice. El teléfono te lo dice. ¿Sabes? Sí, lo que publicas, lo que estás comentando. Oye, te recomiendo esto. Ya te ganó Facebook y te recomendó por publicidad. Sí, y ahorita que comentabas el tema de la interacción. Incluso, pues no sé, plazas, parques, o en tu misma cuadra, no sé si en sus cuadras. Pues también yo cuando era niño me tocaba salir a jugar. Y ya están vacías. Y ahorita los niños pues están ahí postrados en un sillón o en una silla. Lo que yo sí creo, lo que yo sí creo aquí es, debe llegar un punto y un balance, Abraham. Y aquí nos estamos metiendo otro tema. Yo creo que vamos a ir cerrando para concluir con este tema en particular. Lo que yo sí creo es que hace falta en México una sinergia, un balance, un caminar al futuro, como decían en la familia del futuro, ¿no? Camina hacia el futuro, decían. Yo creo yo que si hace falta la integración de la tecnología en los espacios públicos para generar experiencias, basarte en eso, en la experiencia de la gente. O sea, tan sencillo como ir a las plazas y poner cosas que se conecten todo lo que es lo digital con lo real, ¿no? Ya hay tendencias, la realidad aumentada, la realidad virtual. Tú veías a la calle hace tres años caminando por las calles, jugando Pokémon Go. A eso me refiero. De la forma en la que sea que saliera a la calle, digo, que era salir a la calle, era jugando Pokémon Go, pero salía. Entonces creo que eso falta, conectar la realidad, ¿sabes? O sea, a eso me refiero. Sí, de manera, el tema de la tecnología, en el momento va a estar ya todo. Llegaríamos a estar sustituidos por un robot. Súper conectado. El tema de un robot, no creo yo que la población. ¿No eres un robot acaso? No lo sabemos. José Luis. Pero no, o sea, el tema este de los robots es algo que muchísimo tiempo, como el tema de las energías, que tenemos que cambiar el combustible de energías también mucho tiempo. Digo, eso decía en el teléfono, ¿eh? Y de los vehículos eléctricos. Pero sí, pero para cambiar toda una población a vehículos eléctricos de gasolina. No, claro, va a tardar muchísimo eso. Eso creemos. Aquí en Hermosillo, pues ya también estamos viendo cambios tecnológicos que se están implementando. El tema de que haya internet gratuito en plazas, este, varias cosas así. Por ejemplo, ahora que están las fiestas del PITIC. Este, ayer me tocó ver que había cargadores portátiles ahí y yo ni sabía que no que iba pasando. ¿Qué es esto? Ah, no, pues yo creo que es el teléfono. Ah, la estructura. Entonces, ya puedes hasta cargar tu teléfono y todo. Entonces, es también como las personas que tienen sus trabajos o otros. Sí, en general. Hacen actividades o dinámicas que atraigan a la ciudadanía, a las personas. Experiencia. A querer ir a esos espacios a tener las experiencias que tú cometas. Así es, 100%. A ver, no recuerdo, pero leí una nota hace rato que en China hay como un café. Que es un, así es un, ¿cómo se llama? Como un cuadro blanco. Voy a buscarlo, a ver si lo puedo encontrar para compartirlo. Es así, un cuarto blanco. Tiene sillas, todo, pero todo es blanco. La gente se pone lentes de realidad virtual. Ok. Y la forma en la que interactúan es con eso. ¿Para eso? Entonces, son experiencias, ¿no? Vamos cerrando con eso. Los chinos son... Sí, GPI, ¿no? Los expertos en... GPI a eso. Sí, o sea, exacto. O sea, el chiste es utilizarlo de manera correcta y crear cosas que nos hagan conectar con las personas, como ya lo mencionaron, crear experiencias. Pero sí, o sea, la tecnología sabemos que es una herramienta muy útil, pero pues siempre hay que saberle, hay que saber darle el uso. Es una herramienta de doble filo. Claro. De doble filo. Tanto te puede beneficiar, te puede perjudicar. Este... Y tiene muchas utilidades para la comunicación. En el tiempo de pandemia fueron extremadamente necesarias, útiles para comunicarnos con personas a la distancia. Pero como lo comentabas, oye, también nos pueden despegar del núcleo social, familiar, en el que solo queremos estar pegados a ver qué publicó tal persona, qué están haciendo, qué si me llevo un mensaje de esto. Y cuando no, pues eso, pues ¿por qué nadie me ha escrito? Claro. Es una herramienta de doble uso, pero sí, muy necesaria para la actividad humana que vamos desarrollando. Pues si les parece, vamos cerrando con un mensaje final, Abraham, con referencia a lo que platicábamos. Pues, a ver, como lo comentábamos, digo que nos pueden dejar en sus comentarios, a los que vean, de donde estén viendo, tal vez de sus comunidades, mismas colonias a veces tienen tipos de lenguaje para comunicarse. Que nos dejen en los comentarios qué palabra utilizan ustedes para hacer referencia a algo y qué es el significado. Por ejemplo, aquí el tema de los duros con verduras, ¿no? Que, pues, es el luro y verdura de todos lados. Allá para Sinaloa le dicen las calumpas o cosas así. Entonces... Él les quita y el elote. Él les quita y el elote, entonces hay que nos perder. El maíz en vaso y el coctel de elote. Ándale. Yo le digo maicín al coctel de elote y nadie le dice así. ¿Mais qué? Maicín. Nadie le dice así. ¿Mais sí? Mi familia y yo dicen que no quiero ser maicín y es un... O sea, no sé por qué le dicen así, pero la verdad yo... Ay, sí, las sopitas, las sopitas con... Ay, las sopitas están con huevo. No, o sea, yo no le digo eso. Sí, pues el huevo con tortilla. Pues el huevo con tortilla. Es que, no sé, pues, es también un tema familiar, ¿no? Es, es, sí. Como que... Sí. Sabe, está medio extraño eso. Diste que dice sopitas como me hubiese viviendo un rano. No. No, así le dicen a la... Bueno, a mis personas... No, pero es que estamos de acuerdo, entonces, que cada quien se comunica de una forma y creo que cada... Es que es como, ya para cerrar, mi comentario es eso. Pues cada quien es un universo, entonces cada quien va agarrando un poquito de todo, ¿sabes? Tiene como cinco desquedios y ya pasa el rano. Sí. Sí, pues sí, pues es que cual que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Eh, ya tengo cincuenta años. Eh, ya tengo cincuenta años. No, no es cierto. Pero bueno, eso es todo, Alma. No, muchas gracias, Abraham, por estar aquí con nosotros. Y como dice, déjenos en los comentarios cuáles son esas frases o palabras que utilicen. Que utilicen y recuerden darle un buen uso a la tecnología que tanto nos beneficia, pero también nos puede perjudicar. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Límite, un programa de Foro 4 patrocinado por Café.